No es admisible pretender juzgar la ética política de una persona partiendo desde la propia falta de ética del Tribunal de Conducta Política. Es lamentable que ese TCP tenga la indecencia de efectuar un pronunciamiento sobre una persona sin hacer traslado de la denuncia, ni de acusación, ni dar vista de actuaciones, o testimonios o medios de prueba, y sin siquiera darle a conocer sus conclusiones. He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Ellos tienen la misma sustancia, las dictaduras, que he confrontado por su absurda falta de garantías para hacer valer derechos fundamentales. Pero fundamentalmente, y aquí está la mayor inmoralidad respecto al trabajo del TCP, para evitar la discusión en el marco ético que debe ser abordado. Esto es el de la dictadura venezolana y la cubana, esto es respecto a la crisis humanitaria que vive Venezuela, la crisis migratoria, los torturados y asesinados por la dictadura, los presos políticos de la misma. Lo hacen para evitar hablar del hambre del pueblo venezolano, de los venezolanos, venezolanitos que mueren de desnutrición infantil, de las que mueren por no poder hacerse diálisis o por no tener insulina, los que mueren de cáncer porque el régimen les niega quimioterapia a los que no presentan el carnet de la patria, para no tener que hablar de la indecencia de un régimen que se niega a recibir ayuda humanitaria y condena con ello a millones al sufrimiento. El tribunal obvia reglas de procedimiento imprescindibles en este caso, ya que de acuerdo al artículo 15a se estipula que el tribunal podrá recibir o convocar al adherente de cuya conducta se trate a los autores de la imputación o a otras personas e invitar a cualquiera de ellos a expresarse por escrito en un plazo determinado sobre el asunto o sobre consultas específicas. En este caso, omitir la aplicación de esta potestad atentó directamente contra mis posibilidades de argumentar o presentar evidencia que por razones obvias no fueron tenidas en cuenta. No es aplicable la literal C, que señala que podrá tener en cuenta aquellos hechos que por su notoriedad o por haber sido admitidos por sus responsables y en forma pública y manifiesta, deban considerarse exentos de prueba. Pues esos dichos utilizados han sido controvertidos por múltiples interpretaciones en múltiples medios, en sentido contrario a lo utilizado por el tribunal y jamás han sido admitidos por mi persona. Pero por otra parte, este literal no inhibe de efectuar traslado de actuaciones a la parte concernida, porque la misma tiene derechos que van más allá incluso de esgrimir su debida defensa o de presentar pruebas. Si no de interponer cuestiones procesales como las del propio artículo 20. Las violaciones al reglamento no se detuvieron ahí. Fueron de tal grado que violaron un capítulo entero, el quinto, que dictamina los deberes de reserva, al haber proclamado por todos los medios posibles lo actuado, incluso lo que vendría después. Ustedes están juzgando a un funcionario de un organismo internacional, que eventualmente es además frente a amplista. No hay interpretación posible que les permita hacerlo. En ninguna parte de la normativa vigente tienen potestad para juzgar a autoridades de organizaciones internacionales ni para juzgar a mis funcionarios si tuvieran encima de esto todavía tanta falta de criterio para hacerlo. Asimismo, no solamente es incomprensible porque se me juzga, es también absolutamente incomprensible que el juzgamiento haya sido realizado. No tengo cargo de confianza política, no tengo cargo en el FA, no estoy militando por razones obvias ni estoy afiliado. Es decir, no tengo ningún vínculo presente con el FA que pueda ser interrumpido, en ninguna forma, ni jurídica, ni personal, ni política. Es inmoral e indigno que ustedes pretendan hacer una selección arbitraria, testimonios que he realizado y presentarlos como mi defensa. Eso ocurre especialmente para hacer valer la propia mentira de la acusación. Por lo que vi, se usaron de una manera equivocada, pretendiendo que dieran un resultado equivocado. Todo ello no parece ni democrático, ni progresista, ni solidario, ni justo, ni respetuoso a las libertades fundamentales. La no intervención es un principio fundamental del derecho internacional cuyo alcance se establece claramente en la resolución 26-25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta. La resolución también 60-1 del 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Artículos 138 y 139 del documento final de la Cumbre Mundial de 2005. La resolución 63-308 del 2009, que habla de la responsabilidad de proteger de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el artículo 4 de la resolución 16-74 de 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicho sea de paso, este principio aparece ocasionalmente mencionado, muy al pasar, en los documentos contemporáneos del Frente Amplio. No solo desconocen la naturaleza y el alcance del principio de no intervención, sino que además desconocen los principios básicos del derecho internacional respecto a su propia naturaleza y aplicación. Es mi responsabilidad, conforme a la Carta de la OEA, actuar conforme al derecho internacional. No puedo excluir mecanismos del derecho internacional en ningún caso. Me he referido concretamente a la responsabilidad de proteger, mecanismo vigente en el derecho internacional. Y en ningún caso puedo tener una actuación contraria al derecho internacional. Lo he explicado de sobra, pero por alguna razón que desconozco, el TCP prefirió ignorar esto. Esta conceptualización está en perfecta consonancia, además, con el propio programa del FA, que se refiere en el capítulo de Principios de Política Exterior, que expresa que Uruguay debe defender la vigencia irrestricta del derecho internacional como principio rector de las relaciones internacionales entre las naciones. Y es, por lo tanto, en ese marco de irrestricta vigencia del derecho internacional que debe aplicarse el principio de no intervención. Como veo que ello se ha ignorado por parte de ustedes, reitero aquí, la condena a cualquier política de agresión que tienda a resolver diferencias internacionales por medio de la guerra. No lo hago por ustedes, actores de una decisión que desde que vi en la prensa su falta de consistencia y buena fe, supe el objetivo que quería cumplir. Lo hago por mí, porque verdaderamente creo así. La solución violenta no es la aplicación de la responsabilidad de proteger, eventualmente, ya que la aplicación de la misma requiere muchísima diplomacia. La solución violenta es esa que ustedes pretenden ocultar en Venezuela. Violencia es desplazar a millones por hambre y falta de atención médica. Violencia es tener presos políticos. Violencia es asesinar a manifestantes. Violencia son las ejecuciones extrajudiciales. Violencia es tener depósitos provenientes de narcotráfico por cientos de millones de dólares en bancos extranjeros como tiene la autoridad de la dictadura venezolana. Violencia es la corrupción de Andrade y Gorín por más de mil millones de dólares contra los derechos de un pueblo que está hambriado. Violencia es asesinar por negar tratamientos médicos, etc. Ustedes callan ante esta violencia y me acusan de algo que he condenado con mis propias palabras. Ustedes no tienen vergüenza. El Programa Nacional del Frente Amplio, 2015-2020, en su capítulo Uruguay Integrado, incluye un subcapítulo titulado La dimensión democrática de la integración. En ese capítulo se establece que las medidas y posibles sanciones en caso de rupturas del orden constitucional se transforman en un punto de interés directo de sus estados partes, devienen en un interés comunitario. No hago públicas estas líneas como defensa. Si la decisión ya la tomaron hace tiempo, lo hago porque hay decisiones que marcan y definen a una colectividad política, a un partido, de modo indeleble, y que estigmatizan por mucho tiempo. No pretendo convencer a ninguno de los que prestará su voto en el plenario del Frente Amplio. En sus cabezas, este juicio sustituye las patéticas iniciativas de la dictadura venezolana que fracasaron en la OEA. Eso lo transforma en doblemente lamentable. Tengo claro que hay decisiones de las que no se vuelven. Las del TCP y del plenario son decisiones de ese tipo. De ellas no se vuelve. Pero las consecuencias, la ignominia, siempre van a regresar. Regresarán con cada torturado venezolano, con cada preso político que muera en la cárcel de sus amigos ideológicos, con cada venezolano cubano que se vea obligado a abandonar su país por hambre, por enfermedad o por falta de derechos. Volverá en los saludos de sus amigos dictadores. La próxima vez, ya han habido varias, la seguirán habiendo en que tengan que bajar la mirada y evitar la respuesta ante un exiliado venezolano que les pregunte por qué son cómplices del régimen y de sus crímenes. Una colectividad de hombres y mujeres temerosos de las preguntas. Una colectividad que esconde la respuesta y la verdad. En las preguntas, en las respuestas, en las acciones y en los procederes queda claro que tenemos diferencias abismales e insalvables. Definitivamente sí. Nos separan principios fundamentales. Donde ustedes están parados en defensa de la dictadura venezolana y de sus violaciones de derechos humanos, torturas, asesinatos, presos políticos y de la defensa de una dictadura arcaica, perimida y fracasada que ha despojado los derechos de su pueblo como la cubana. Definitivamente sí. Tenemos diferencias irreconciliables, en principios fundamentales, de derechos humanos y democracia.